¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo un carnaval ecuatoriano. Bueno, esta canción está compuesta de los siguientes acordes. La menor, mi mayor, fa mayor, mi menor y do mayor. A continuación, la explicación. Para esta canción vamos a empezar con la siguiente melodía. Miren. Miren. Empezamos acá. Seguimos. Volvemos a repetir. Los acordes, miren. Nos damos al A. Seguimos al A. Después nos damos a ir a Mi. Acá. Otra vez al A. Después a Fa. Y una vez más a Mi. Un poquito más rápido, miren. Mi. A Fa. Y a Mi. Una vez más. Ahí pasamos a esta melodía, miren. No es más. Todo esto en el acorde de Mi, miren. Miren. Aquí vamos a hacer unos pequeños remates. Con Sol. Y llegamos a Mi, miren. Una vez más. Repetimos. Lo mismo. Ahí vamos a entrar ya a la parte del canto que es. Como pueden observar, son los mismos acordes de la primera melodía. Lo mismo. Son exactamente los mismos. Y como arreglos pueden tocar la misma melodía. De ahí pasamos a esta parte miren. Miren, voy a hacerlo acá arriba. Volvemos a repetir. Miren, para esta parte nos vamos acá. Miren. Seguimos. Una vez más. Más lentito. Aquí vamos a aumentar un acorde más. Que va a ser Do. Miren. Miren. Repetimos melodías desde el principio. Lo mismo. Y sería todo. Miren. 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 ¡Gracias!